¿Qué tal amigos del canal OZ Producciones? Gracias por seguir con nosotros, por suscribirse al canal, por darle la alerta de la campanita para futuras novedades en nuestra programación. Continuamos en alianza con www.lasuperiorestereo.com, emisora en internet creada para todos ustedes con música sensacional a 24 horas del día. Les invitamos para que descarguen nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android y disfruten de la excelente programación todos los días. La Superior Estereo y el canal OZ Producciones continúan en la entrevista al gran talento Vallecaucano de la Salsa, Julio Cortés, director de su propia orquesta, Julio Cortés y su corte. Y bueno, ya después del Grupo Nietzsche, esta fantástica orquesta que usted habla con tanto orgullo y a todos los que he entrevistado, la verdad, hablan muy bien del maestro Jairo Varela, naturalmente de sus exigencias, de sus virtudes, también de sus defectos, porque todos somos seres humanos, ni más faltaba. Pero viven agradecidos con esta institución salsera que nos ha hecho quedar muy bien a nivel nacional y que abrió el camino de la música para muchos, no solamente el Grupo Nietzsche, también Guayacá, Nufruco y sus tesos y grandes de nuestro foliclor. Sí, y no solamente en la salsa, sino también en el vallenato y otros géneros musicales. Lo importante es que hagamos quedar bien a nuestro país a nivel internacional y como siempre lo hacen quedar muy bien nuestros músicos colombianos, nuestros talentos, el arte. Sacarle provecho a lo bueno porque hubo un momento en que se hablaba de Colombia y nos tenían, eran un concepto muy bajo y sabiendo que hay muchísimas cosas buenas que hay que resaltar. Muy bien. ¿Cómo toma entonces la determinación de retirarse del Grupo Nietzsche? Bueno, de ahí, del Grupo Nietzsche, le digo al maestro Jairo Varela en un centro comercial que me retiraba. Ya me habían hecho una oferta en Los Ángeles, la Sonora Dinamita, con la cual grabé, pero él creía que yo me iba a ir para Los Ángeles porque de hecho se fue Alberto Barro, se fue Douglas Guevara, que paz descanse, Daniel Silva, Fabián Picón, en ese momento como cuatro de Nietzsche porque era una suma dobleteada, por decirlo así, de dinero muy interesante. Y él pensaba que yo me iba a ir porque me llamaron, pero yo le dije, no, maestro, yo quiero hacer lo mío. Entonces me deseó lo mejor. Ahí fue donde grabé, hice una producción con Quique Harvey, el sonero que cantaba, ya había cantado con Orquesta Identidad, con Sujecitos Como Quierenme, Un Trozo de Hielo en las Carchas. Hizo parte también de los hermanos Lebrón, hizo un proyecto también con Albóndiga que se llamaba La Pandilla y otros sencillos por ahí con otras agrupaciones, entonces decidió hacer una unión con Quique y ya llevábamos como un trabajo nomás, se llamaba Salsa Tiempo, Julio y Quique, está todavía en las redes y resulta otro que, estando con este proyecto, como al año, me hacen una llamada y era Javier y Willy y me dicen que se habían retirado el grupo Nietzsche y yo no lo podía creer. Ah, sí. Porque pues es más fácil que se retire un músico más no una voz. Entonces me dije, vamos a hacer un proyecto que se va a llamar Son de Cali y queremos que estés ahí porque es con todos los muchachos, yo como así, sí, con todos los del grupo Nietzsche, yo como así. Y así fue. Entonces hicimos Son de Cali y al año ya estábamos nominados a Grammy. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo mucho. ¿Eso fue un palazo? Bastante. Yo me atrevo a decir con el respeto que se merecen, le dejó un hueco muy fuerte en ese momento por muchos años a grupo Nietzsche, Willy y Javier con su salida. Sí, claro. Además porque la gente tiene la visual de las voces y los rostros y cuando ven a estos dos gigantes que estuvieron con el grupo Nietzsche, Javier Vázquez y Willy García en escenario, en una escena, en un concierto y con el respaldo musical de sus colegas músicos, pues la gente dice es Nietzsche. Sí, algo así pasó que de hecho fue tan fuerte que hubo un momento en que pues es un secreto que el maestro tuvo sus complicaciones de pronto con referente a la salida del país. Entonces ya íbamos a salir nosotros como son de Cali y nos bloquearon el pasaporte y nos negaron la visa porque decían que nosotros estábamos cambiando el nombre para salir del país. Entonces le dijo la manager que era de hecho la misma, Irma Restrepo, imagínate, la misma que había sido de Nietzsche. Sí, Irma, que estuvo tantos años con Jairo. Sí, entonces Irma le dijo al consul que no, que nosotros éramos toldo aparte y nos perdimos una gira de seis meses mientras investigaban como apenas estaba saliendo el disco. Entonces no había mucho, mucho soporte por decirlo así como creencia, ¿no? Es que ustedes están cambiando el nombre para salir. Entonces, bueno, eso se logró cuadrar y ya empezamos a hacer lo que era ya como son de Cali y duré con ellos unos siete u ocho años. Y ya después de son de Cali, ahí es donde decido ya hacer ya lo que estamos hablando ahora, Julio Cortés y su corte. Excelente. ¿En qué año fue entonces la creación de Julio Cortés y su corte para hablar precisamente de la orquesta de nuestro invitado Julio Cortés? Ya llevamos diez años exactamente. Estaríamos hablando de dos mil, ¿qué? En doce. Dos mil doce, correcto. Ah, bueno. ¿Ya cuántos álbumes ha grabado? ¿Cómo tituló el primero y cuál fue su primer éxito? Bueno, el primer trabajo musical le llamé SOS, así como pidiendo ayuda. Correcto. La sigla internacional de ayuda, claro. Sí. Entonces ahí empecé otro haciendo más bien covers y uno que otro inédito para que me arropara. Y mira que de una u otra manera ha dado resultado que lo vengo a percibir es ahora cuando salgo, como dice, La Rumba, donde hice versiones como Coquero, hice versiones como Vestida de Blanco, hice versiones como Sandra Mora. Y eso funcionó. De hecho, a veces voy así, como te digo, a bailar o a biblioteca o cosas así y lo suenan. Entonces esa fue como la primera grabación que hice. Sí. Luego hago un proyecto que firmé con Disco Musar, apostándole a lo tropical. Se llama Puro Sabor con Codiscos. Entraron pisando muy fuerte los hermanos Medina porque éramos de la misma compañía. Sí. Y bueno, esperé los tres años, ya dije, bueno, por aquí no la voy a hacer, ya experimenté lo tropical. Sigo en la salsa, hice otro proyecto que se llama, después de SOS, después Puro Sabor, viene Canta. Ahora, hablo de Canta porque los anteriores fueron en CD, pensados en Bogotá, en CD System, no había salido todavía el boom del vinilo. Y con todo respeto, yo soy de los primeros que empecé a grabar en vinilo aquí en las orquestas. Bien. Entonces me di a la tarea de preguntar porque vi en un encuentro de melómanos un disco de Gran Combo y lo vi muy nuevo. Yo me quedé aterrado, pensé que era que estaba muy bien cuidado, que va a volver el vinilo. Pero ¿dónde están pensando? Me dicen, no, aquí no. O sea, ya me hago votada, nada. En México, me quedaron de razón. Chile, pero que Cuba, nada. En muchas partes, nada, nada. Entonces, ay, se me estaba complicando la cosa. Y ya me dieron unos contactos en Nueva York, en Miami, perdón, y en Holanda. Entonces, yo voy a apostarle a lo que es el vinilo. Y así mismo empecé a cambiar el formato. Y dije, voy a hacer un formato pequeño, tipo Sesteto, yo de Cuba. Y empecé por ahí, con la sonoridad de yo de Cuba, donde viene la producción canta, donde viene el tema canta, donde viene un tema que dice a los melómanos, que llama homenaje, que ha sido buena aceptación en Bogotá. Bueno, esta fue la primera producción en vinilo. Entonces, como vi que tuve buena aceptación, eso se vendió como pan. De hecho, aún me lo siguen pidiendo. Entonces, dije yo, pues como no es fácil hacerlo, porque es un poquito costoso, pero rentable. Entonces, me tomé la tarea de seguir grabando en vinilo y seguir por el lado, y seguir por el lado de los melómanos. Haciendo, pues lo que te mencionabas, Montuno, Bolero, Guaguancó, Ugalú, Chachachá, descarga para las academias de baile, temas más rápidos. Entonces, vi de todo un poquito para todos los públicos en cuanto a eso. Y yo dije, pues bueno, me he sentido cómodo con este nicho de los melómanos y coleccionistas. Y por ahí le he ido apuntando. Y ya son siete producciones, en las cuales son cinco en vinilo. Ya está por salir la más reciente, que es donde... Perdón, me estoy saltando una que es Golpe Contundente también, después de Canta. Y hay otra que se llama Siglo XXI. Y hay otra que se llama Melaza. ¿Qué canción le podemos presentar de esas, que a ustedes gusten, de tantas que ha grabado a nuestros amables oyentes de la Superior Estéreo? Bueno, me gustaría... Oiga mi guaguancó, es un tema muy chévere. En la voz del chino Benítez, arreglos de este servidor. Canción que ya puede encontrar aquí en la plataforma YouTube apenas termine de escuchar la entrevista con Julio Cortés. Julio Cortés y su corte. La gran orquesta de este gran talento vallecaucano. No olvides suscribirse a nuestro canal YouTube Otoniel Zapata u OZ Producciones, donde tenemos muchas entrevistas para todos ustedes con los talentos nuestros latinoamericanos. Y también descargar la aplicación, nuestra app desde la Play Store, de la emisora en Internet, la Superior Estéreo. Perfecto para ti. Muchas gracias. 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 Gracias.